¡Ups! ¡Me pillaron! Estaba ensayando para cuando me elijan personero en un par de años. Yo voy a prometer en mi campaña que los profes ya no nos van a dejar tareas y que de todas las semanas vamos a tener horas libres para jugar. ¿Qué les parece? Yo no sé qué piensan los que te están viendo, pero yo creo que estás muy equivocado y te falta aprender de ciudadanía, participación y democracia. ¿Pero eso qué tiene que ver con ser personero? Si el elegido es el que tiene más amigos. Pues no, el personero es un cargo muy importante porque es quien representa a los estudiantes ante los directivos del colegio. Además, se elige democráticamente. Está bien, acepto que tengo mucho que aprender. Lo bueno es que aún tengo tiempo. ¿Dónde puedo encontrar esa información? En Colombia Aprende hay un edusitio perfecto para estos casos. Se llama Activa tu ciudadanía. ¡Ah sí! Aquí está. Dice que el Ministerio de Educación Nacional busca que nosotros los estudiantes aprendamos habilidades y estrategias para convivir pacíficamente, respetar lo público, participar democráticamente, valorar la pluralidad, las diferencias y ejercer los derechos humanos. Es decir, la educación ciudadana nos ayuda a comprender qué debemos hacer para convivir felices y en paz y a participar de las decisiones y acciones que se toman en nuestro país. ¡Exacto! Pero lo hacemos en el colegio mientras crecemos y somos mayores de edad. Tenías razón. Es muy importante entender cómo funciona la democracia y cómo elegimos a los que nos representan. Aquí hay otros temas importantes. La formación para la paz y la convivencia escolar. ¡Sí! Aquí en Colombia son temas especialmente importantes porque queremos un país mejor. Educación para la paz nos forma como ciudadanos para que nos relacionemos masíficamente, respetemos las diferencias y lo que nos rodea y de paso apoyemos el futuro de Colombia. Y la convivencia escolar es un reflejo de eso. Si tenemos buenas relaciones, podemos garantizar que todos se sientan a gusto y alcancemos nuestros objetivos. Ahora entiendo por qué me llamaste la atención. Ser un personero no es un cargo para aparentar y proponer ideas sin reflexionar. Es un trabajo duro y requiere de preparación. Te invito a ti, a tus compañeros, a los docentes y a toda la comunidad a que visiten el EduSitio Activa tu ciudadanía para emprender más sobre paz, convivencia, ciudadanía y democracia. ¡Suscríbete!